Música ¿Qué pasa pokeyonkis? Bienvenidos al canal de Sword White Os traigo un vídeo más de Pokémon Sodom de la tier Overuse en el que os vengo a enseñar a Mega Herkros Mega Herkros es un Pokémon que recientemente ha sido introducido en la tier de Overuse Porque ahora ya está disponible su Mega Piedra Y debo deciros de que si, otra semana más, otro viernes más Se retrasa el vídeo en el que explico a Mega Magwile, el set competitivo Cómo jugarle, análisis, cómo está en el meta Así que bueno, otra semana más que se retrasa el vídeo de Mega Magwile Pero creía, o al menos creo conveniente traeros antes el vídeo de Mega Herkros este viernes Porque es un Pokémon que acaba de salir recientemente Creo que muchos de vosotros lo estaréis probando Tendréis hype por ver si funciona, no Cuáles son sus puntos fuertes Qué cosas puede llegar a hacer bien en este metagame Y personalmente Pokéjonkis, os digo de ya que es un Pokémon que no me gusta demasiado El equipo que estáis viendo en pantalla es un equipo de Poké y MD Porque he estado buscando en varios, o sea, tengo muy poco tiempo para teambuildear Así que he estado buscando en foros algún que otro equipo de Mega Herkros No me ha gustado ninguno de los que he probado Y luego he estado jugando, o sea, vi un vídeo de Poké y MD Que utilizaba Herkros y este es el mismo equipo Pokéjonkis Para que lo sepáis, me intentaré acordar y traeros el vídeo en la descripción Así que bueno, Pokéjonkis, vamos para allá, vamos a empezar enseñándoos el combate Y luego os explicaré cómo está el Pokémon en el metagame Y cuál es el set del Pokémon que os voy a presentar Vamos para allá, doy al play, saco a Herkros Pokémon que ahora mismo entra contra Scadrill Tenía en cuenta de que iba a sacar a Scadrill, yo lo sabía Así que dije, bueno, voy a ir con el Close Combat Voy a intentar quitarle la máxima vida posible Tiro el Close Combat Se queda con el Focus As, hecho que me sorprende bastante No me esperaba que Scadrill tuviese la Focus As Así que se queda un PS de vida Yo no quiero que Herkros pierda mucha vida Así que decido cambiar de Pokémon Ahora mismo consigo intimidar al Scadrill ¿Por qué Pusupus se que iba a sacar a Scadrill? Porque era el único Pokémon que podía llegar a sacar las rocas Y no sé, no sé Me pareció la opción más óptima Que pudiese llegar a sacar de inicio Porque el resto tampoco me parecían Muy buenos leads Quizás Kiuren puede meter mucha presión Contra el Andorrus Pero no sé, no me terminó Pensaba en esa situación de verdad que iba a sacar a Scadrill Así que vamos O sea, sí que Kiuren hubiese sido un buen lead Porque hubiese metido una buena presión al Andorrus Y Herkros no me parecía tan mala opción contra él Porque al menos un golpe lo puede llegar a aguantar Así que decido sacar al Andorrus Intimido al Scadrill Aprovecho para colocar las rocas Él me saca a Kiuren Yo aprovecho para colocar las rocas Como os he dicho, Pokéjonkis Me veo obligado a cambiar de Pokémon Kiuren me causa muchos, muchos problemas Así que saco a Hirachi Hirachi aguanta bastante bien El Ice Beam con un 12% de la vida que pierdo Y aquí decidiré sustituir al Pokémon Porque no tendrá el Lead Power O sea, no tendrá ese movimiento de tipo tierra Que sí que hubiese afectado bastante a Hirachi Así que yo tiro el Iron Head Pensando que a lo mejor mantendría al Pokémon Porque tendría el Lead Power Aún así yo podría haber aguantado su movimiento Afortunadamente Una cosa muy importante de Hirachi Es tener Yutur Para poder escapar de Magnetson Ahora puedo sacar a Gudra Que con Assolve a Gudra Puede resistir perfectamente los golpes de Magnetson Y encima con el Fire Blast Puede pegar un montonazo al Magnetson Pokéjonkis Como veis, Fire Blast le quita un montonazo No importa que estemos paralizados Porque Gudra es un Pokémon bastante lento Ya de por sí Aguantamos bastante bien el Flash Cannon Le consigo rematar a este Magnetson Y ahora él me saca a Sukiuren Como soy Assolve Supuse que a lo mejor Un ataque de tipo Yellow Lo podríamos aguantar bastante bien Pero no el movimiento Z de tipo Yellow Que me lo golpea Y me hace bastante, bastante pupita al Gudra Yo aquí Pokéjonkis Lo hice bien sacando a Hercross La verdad Porque sabía que no iba a poder matar de un golpe Él tira al Headshot Y fallo el Rock Blast Fallo el Rock Blast No es la primera vez que fallo un Rock Blast contra Kueuren De verdad que este matchup se me ha repetido ya unas cuantas veces Y siempre fallo el Rock Blast O sea, soy muy desgraciado en este matchup Pokéjonkis Y base a la tilteada Y base a que no leí bien Lo que me hizo Que me hizo el Free Shock Que lo que hace es que en el primer turno se carga Y en el turno siguiente golpea Perfectamente podría haber aguantado Sacada a Hirachi Que podría haber aguantado el golpe Pero bueno Sacrifico a Hercross Tampoco es muy importante el combate Que es O sea, no es muy bueno el combate Que os estoy trayendo de Hercross Pero bueno Me hizo Me pareció un combate Guay de traeros Porque el rival Tenía bastante nivel Era un moderador del Era un moderador del chat de Smogon Así que dije Bueno Pues Me pareció un combate Contra un tío interesante Más o menos Además ya veis lo que me ha quitado El Fusion Ball Así que hubiese sido un poquito peligroso Realmente aguantar ahí Los movimientos como el Free Shock A lo mejor aunque no hubiese quitado Un Yo que sé Un 20% de la vida Un 20% de la vida Que perderlo con Hirachi Que es nuestra win condition Para poder llegar a ganar A este Kyuren Era bastante importante Porque yo no quisiera sacrificarla Así que tampoco Era tan mala jugada Haber sacrificado ahí El Hercross Obviamente Hubiese sido mejor Haber sacado a Hirachi Pero me estaba arriesgando A perder mi win condition Tira el Fusion Ball Ya veis que puedo aguantar Bastante bien sus golpes Pokeyonkis Al final esto aquí Se lo acabo predeciendo Bastante bien Porque él tira el Flex Shock En este turno Y aprovecho para tirarle Un Iron Head Que le quita bastante vida Además de que me curo Con el Wish Y creo que en uno de estos turnos Pokeyonkis Acaba abandonando el combate Así que tiro una Protect Para resistir perfectamente El movimiento Que no me quite prácticamente nada No quiero ni testear Cuanto me quita No me quitaría mucho Igualmente Aprovecho este Rush Para tirarle un Iron Head Le quito bastante vida El Kyuren ahora mismo Pues acaba pirándose Por inactividad Y el combate Está ganado Y ahora Pokeyonkis Os vengo a presentar Al Herkros Voy a ponerlo bien Vale ahora mismo Lo estáis viendo bien en pantalla Pokeyonkis El Herkros Que he estado utilizando En este combate Y yo creo que es el Herkros Más utilizado Por cierto Tiene Guts Porque sería O sea Sería la habilidad Que tendría Herkros Antes de Mega Evolucionar Por si las moscas Nos queman Que Herkros No sea un Pokémon Aún muy débil Yo personalmente En este equipo No lo tiene Pero para acompañar a Herkros Creo que podría llegar a estar muy bien Pokeyonkis Un Healer Un Pokémon que le pueda llegar A curar el status Que tiene de quemado Podría llegar a estar bastante bien Porque si que es verdad Que a Herkros Que nos quemasen Pues Nos podría llegar a joder bastante Pero con el Guts Aún con el Sword Dance Y el Club Combat Lo podríamos llegar a sacar Bastante provecho Como viene a ser el Pokémon Que se está jugando En la Tierra de Underjuice El Herkros Ese con Sword Dance Guts Y Club Combat Que puede ser bastante poderoso Y con Terremoto Creo que se suele llevar También O incluso con el Knock Off Se suele llevar ese Herkros Que algún que otro vídeo Os traeré de él En la Tierra de Underjuice Pero Yo Pokéonkis Personalmente O incluso ese es de la Tierra de RU No lo recuerdo Creo que es de la Tierra de RU Es una pequeña tontería Pero quiero comprobarlo Es de la Tierra de RU Es que ese Herkros en RU Revienta muchísimo Pokéonkis Pero bueno Este Herkros Pokéonkis Lo más importante Y por lo que más Lo que más puede llegar a aprovechar O contra lo que es más poderoso Yo lo que me ha parecido Bastante curioso Es para estos equipos Baton Pass Que por ejemplo Eh, por ejemplo Por cierto Alastor Lado subió un vídeo Hace poco de Baton Pass Explicando por qué estaba tan roto Qué equipo usaba él Cómo escaló el ladder Para los aspectos de Mega Metagross Os lo recomiendo que lo veáis Que lo tendréis en la descripción Intentaré acordarme también De ponerse ese vídeo en la descripción Porque es muy importante Que lo veáis Porque el Baton Pass Está bastante fuerte actualmente Y Herkros en ese sentido Está bastante bien Para combatir contra el Baton Pass Porque si nos sacan A Scolipip de inicio Nosotros podemos tirarle Un Rob Blast Y acabar con la vida De este Pokémon Aunque se estire el sustituto Y la verdad es que Eso está bastante bien Porque Kionkis Y acabas quitando Una de las principales Bazas que tiene el equipo Para poder llegar a chetarse Acabando con la vida De Scolipip Así que en ese sentido Mega Herkros No está nada mal Está bastante bien También está bastante bien Contra esos Pokémon Es que realmente Herkros Es un Pokémon Que ahora mismo Está muy fero del meta ¿Por qué? Porque ahora mismo Se está jugando bastante offense Y contra esos equipos Están offense Con Magearna Con Tapu Coco Con Greninja Con Greninja Ash Es que este Pokémon Pilla infinito Pero infinito O sea Herkros Contra Magearna Contra Greninja Contra Tapu Lele Contra Tapu Coco Es que pilla infinito Se lleva así Con estas características Que las estáis viendo Ahora mismo En pantalla Para que pueda aguantar La máxima cantidad De golpes Pero es que Es muy normal O sea Si que podemos aguantar así Un golpe de Greninja Podemos aguantarle uno Pero no más O sea No más Y si es Greninja Protein Con el Extrasensory Nos mata casi seguro De un golpe O sea No aguantamos tampoco mucho Con este Pokémon Este Pokémon ¿Contra qué es fuerte? Contra Balance Contra Fat Balance Y contra Stoll Contra otros estilos de juego A mí personalmente Este Mega Herkros No me está gustando demasiado No me está convenciendo Creo que le falta Mucha velocidad Pero que no le podemos Meter velocidad Porque si no Se quedaría un Pokémon Bastante débil Tengo que comprobar Una cosa Porque yo en Kis Tengo que comprobar La velocidad de Tapu Bulu Porque es un matchup Interesante Que no sé si Pokéi MD Ha llegado a tener en cuenta Para la de De hacer el equipo Creo que Tapu Bulu Bueno sí que nos podría llegar A ganar velocidad Pero igualmente Tapu Bulu No debería de poder tocarnos O sea Pokémon contra los que Herkros Se puede llegar a Swepear O al menos meterse Unas Word Dance Serían Tapu Bulu Sí que nos pega un montón Es que Tapu Bulu Nos pega mucho Pero gracias a la vida Podemos aguantarle más o menos La Andorrus Está bastante bien Porque Herkros Puede llegar a A sweeparse Delante de la Andorrus Nos quita un 35% De la vida No Entre un 25% Y un 26% De la vida Nos quita el terremoto De la Andorrus Nos quita bastante poquito Y en ese sentido Herkros puede aguantar Bastante bien sus golpes Y chetarse Con un Sword Dance Y no sé Es que realmente Es un Pokémon bastante Bastante Fuera del meta Porque Magearna Está muy dentro del meta Y se folla A Herkros Infinito Pero infinito De verdad Que no os podéis imaginar Lo que Magearna Le hace a Herkros Porque además Nos gana en velocidad Es que es muy fácil Que nos gane en velocidad Es que no tiene O sea No merece la pena Meter velocidad en Herkros Porque igualmente Magearna nos va a ganar en velocidad Tapulele lo mismo También Greninja Nos pega unas hostias brutales Si es Protein Con Extrasensory Ni lo contamos Si está Poco Coco Dancing Gleam Tampoco ni lo contamos Incluso el rayo Nos puede quitar un 70% De la vida Muy fácil Así que no sé Yo personalmente Veo que es un Pokémon Bastante fuera del meta Que cuando el meta Se vaya haciendo más lento Herkros Empezará a ser más poderoso Poké Yonkis Pero actualmente Es un Pokémon Que yo creo Que es bastante débil No quiero engañaros Tienen que cambiar Varias cosas En el Metabain Para que el Pokémon Empiece a ser Bastante poderoso También incluso Tras haber sido Baneado Metagross El Pokémon O sea Metagross También hacía mucha pumpa Realmente O sea Un cabezado Zen a Mega Herkros Es que le enviadas A tomar por el culo O sea Es que no No sé Es que no No sé Pokéjons Personalmente me parece Un Pokémon Que sí que puede aguantar Un golpe De estos Pokémon Como por ejemplo Greninja O incluso también O incluso también Tapu Koko Puede aguantar un rayo Pero viando eso Es que no aguanta demasiado Y puede sufrir bastante O sea Es que no sé Personalmente no me parece Bastante No me parece muy bueno Contra Fat Balance Y contra Stoll Es de lo mejor Que puede O sea Me parece un Pokémon Bastante poderoso Pero contra Fat Balance Y contra Stoll Personalmente me parece Mucho mejor Pokémon Mawile Mawile Mega Mawile Me parece mucho mejor Pokémon Contra Fat Balance Y contra Stoll A más de que Mawile me gusta más En Balance O sea Jugar un Un Mawile en Balance O incluso un Offense Mawile no me parece mal Pokémon No sé Personalmente Creo que Herkros tiene muy poca velocidad Es su principal Defecto Y meterle velocidad Es que tampoco arreglas nada Es que tampoco arreglas nada Pokéjonkis Y no sé El Pokémon está bien Pero Depende mucho del matchup O sea Yo creo que sufre bastante En el matchup Pokéjonkis No sé qué opinaréis vosotros Leeré los comentarios No creo que tampoco nadie diga Algo diferente a lo que digo yo En plan de No es que el Pokémon está rotísimo Guay No tienes ni puta idea Pues a lo mejor no tendré Ni puta idea Pero es que Ahora Después de este combate Os traeré obviamente Algún combate en live Para que me veáis a mí Jugar con Mega Herkros Pero Los resultados que estoy teniendo Con él No me están siendo muy satisfactorios Así que nada Pokéjonkis Espero os ha gustado este vídeo Hasta la próxima Y adiós No os traeis mucho por ahí Where's my money bitch